Hola amigos de Noticias Caras América, ahora sí se nos ve triste nuestro José Arra, vean su semblante, vean la mirada, totalmente destrozado se ve al José Arrito, ya se le ha habido Arbañanos cuando estaba en un momento cumbre, Francisco Javier González, Emilio Fernández se fue en un tono más tranquilo porque lo rescataron después de su enfermedad, pero Faitelson es como su crío, lo trajo, sí lo agarraba de barco y sí le decía cosas y de repente se le iba la mano en las formas, pero literalmente él fue como su tutor y lo contradictorio fue que Faitelson lo jaló a Spien, él fue el que lo jaló, a veces rato no lo jala Televisa, pero sí se ve totalmente desgastado, los ojos se le ven, no hay que ser experto en lectura de rostro, pero se ve totalmente triste, realmente es así de dolió y ahí corre el rumor de que realmente la contratación del gordito Faitelson fue para raspar a José Arra, todos sabemos que ha sido el máximo antiamericanista, el máximo crítico de las formas de Televisa, del control que tienen por el fútbol mexicano, de lo que han hecho con la selección, de que inflan, de que son porristas, de que son merolicos, él era el único que lo decía y como que Televisa se dio el gusto de darle un raspón donde le dolía, quitándole el hijo pródigo porque literal era como su hijo, él fue el que lo formó, David no es así como un gran periodista, es bueno para hacer los colores, pero así que sea un experto en deportes o que sea muy conocedor, pues la verdad no, sus aportaciones son más incendiarias, gusta más crear polémicas, prender la mesa con disparates o con cosas muy polarizadas para que generen, pues ahora sí que el brinco entre los compañeros, pero esto sí, raspar a nuestro José Arra, que digan lo que digan, pues es una institución del periodismo en México, él conoce, es un tipo culto, es un tipo que lee, es un tipo que literal tiene en la mente la historia del deporte, la figura del periodismo mexicano más importante de México y Televisa se dio el gusto de la venganza, de darle un raspón donde más le duele. Esto es Noticias Claras América, información sin compromiso, suscríbete.